Cabre, una vez más retienes uno de tus títulos, ¿quién es el luchador ideal para poder quitarte uno? No sé, la verdad es que uno no puede confiarse de nadie, hay que tenerle respeto siempre a los compañeros, a los adversarios, pueden salir en una muy buena noche y quitarte el título, muchas veces yo he sido también el rival más débil en muchas luchas y la gente pensaba que yo iba a perder la máscara, la cabellera o los campeonatos y les ha dado la sorpresa, entonces creo que no hay un rival fácil, siempre hay rivales a los cuales se les aprende uno, yo voy a cumplir ya 29 años de trayectoria este próximo 19 de octubre y sigo aprendiendo de los muchachos, sigo aprendiendo de cualquier compañero y no hay rival fácil, cualquiera puede ser. Esta noche vimos a un macabre más clásico, dejando a un lado lo extremo, pero también arriesgándote un poco en lo aéreo, cachando bien a Maravilla Azteca, todo el público que se impresionó con esta faceta de macabre, ¿qué le puedes decir? Pues es que es como a mí me gusta luchar, yo soy luchador que me gusta la lucha ras de lona, me gusta el estilo clásico, sin embargo creo que la gente ha adaptado más, o ha adoptado, perdón, a un macabre más extremo, a un macabre más rudo, pero en realidad lo que a mí me gusta es la lucha clásica, yo aprendí, vengo de la escuela del Diablo Velasco y de Gran Cochise, entonces soy un luchador clásico, simplemente he ido modificando mi estilo de lucha conforme he ido creciendo como luchador y pues hoy luchamos de una manera totalmente distinta a lo que se ha acostumbrado la gente aquí. Una pregunta que me gustaría hacerte para ti, un luchador ya consagrado aquí en Guadalajara, ¿cuál es tu opinión acerca de la desbandada de luchadores de la Coliseo que se están pasando ahora al mundo independiente? Que van a aprender mucho del terreno independiente, quizás a muchos no les parezca así, pero van a aprender mucho, se van a enseñar a defender, van a enseñar otro tipo de lucha, van a aprender siempre estando de este lado, el mundo independiente te da mucho aprendizaje, entonces creo que para ellos es buena opción pasarse de este lado y aprender de la gente que ya tenemos tiempo estando como independientes. ¿Habrá alguna fecha, algún momento en el que Macabre retome, pueda seguir una noche por lo menos en la Arena Coliseo de Guadalajara? A mí me encantaría, nunca he estado cerrado para eso, yo nací ahí, duré 20 años de mi vida, estuve en la Arena Coliseo de Guadalajara, es mi casa, es mi hogar, ahí pasé muchas cosas, lloré, tuve triunfos, tuve derrotas también, lesiones, todo, es mi casa, yo ahí nací como luchador, ojalá algún día se me dé la oportunidad y por qué no, a lo mejor una noche que Macabre llegue e instale la nueva fea, ahí en la Arena Coliseo. Bueno, muchísimas gracias Macabre y pues que continúen los éxitos en tu carrera. No, muchas gracias a ustedes y no se arrepientan y no crean en el Evangelio.